Los pedidos de Ricardo Montaner para sus shows en Argentina Ícono de la música romántica brindará dos shows en el Luna Park, el 9 y 14 de febrero. Como todo estrella internacional, pasó una lista de lo que necesita para estar cómodo y relajado antes y después de los recitales. Los detalles, en la nota. ¿Qué pasa con la música romántica? ¿Qué pasa con la música romántica? En la lista que pasó a su equipo de producción figuran. ¿Qué pasa con la música romántica? ¿Qué pasa con la música romántica? ¿Qué pasa con la música romántica? Menos 36 botellas de agua mineral en su camarín y otras 24 detrás del escenario. ¿Qué pasa con la música romántica? Susi y canapés para 24 personas. ¿Qué pasa con la música romántica? ¿Qué pasa con la música romántica? Barras de chocolate negro y chocolate blanco. ¿Qué pasa con la música romántica? . Menos 20 toallas blancas en su camarín y 20 toallas negras detrás del escenario. . Todo un divo. . . Secretos de camarín, los pedidos de Ricardo Montaner para sus shows en la Argentina. . 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 Los shows forman parte de la gira que vas a hacer e incluirán la cortina musical de la novela de Calu Rivero, Campanas en la Noche. . Los particulares pedidos de Ricardo Montaner para sus shows en el Luna Park. ¿Qué es el Estadio Luna Park? El representante argentino nacionalizado venezolano regresará al Estadio Porteño luego de tres años. Luego de un 2018 como jurado del programa La Voz Argentina, Montaner llegará a Luna para revivir todos sus grandes hits en el marco de su nuevo tour que vas a hacer. La gira toma el mismo nombre que su último corte, que actualmente se puede escuchar como cortina de la novela de Telefe Campanas en la noche. . Además, el clip de ¿Qué vas a hacer? está protagonizado por el propio cantante junto al Ali Espósito y el colombiano J Balvin. . En la previa de sus presentaciones, Montaner le envió su lista de exigencias a los organizadores. . . Como toda estrella internacional, sus pedidos resultan algo particulares. . . Entre otras cosas, el intérprete de Cachita solicitó 36 botellas de agua mineral en su camarín y otras 24 detrás del escenario, junto a sushi y canapés para 24 personas. . . Además, pidió barras de chocolate negro y chocolate blanco, 15 botellas de gaseosas light, 20 toallas blancas en su camarín y 20 toallas negras detrás del escenario. . . Aún quedan localidades para ver a Ricardo Montaner en el Luna Park, 9 y 14 de febrero, a las 21. . . . Los tickets se pueden conseguir en la boletería del estadio, Avenida Corrientes y Bouchard, o a través de Ticketportal.com. Desde 1.100 dólares a 3.600 dólares. . .